¡Ey! Buenas a todos, chicos y chicas, aquí Jesuscrash y estamos en un nuevo vídeo. Antes de nada, recomendaros ver estos dos vídeos, este es de Akim y este es de Dead, sobre todo el de Akim, básicamente porque se parece bastante al vídeo que yo quiero hacer. Sí chicos, vamos a hablar sobre mi amigo Alan. Decir que no quiero entrar en polémicas ni en putas mierdas porque yo hago ese vídeo porque quiero enviarle un mensaje público a Alan. El 8 de agosto, Alan por Twitter puso un mensaje. Hola, está de más decir quién soy, ¿no? Soy Willy. Ah, bueno, ya no quedo. Les contaré un secreto. En la vida sufrí rechazos. Mi vida nunca fue tan buena, pero era feliz. Cuando agarré mi laptop, nunca querí llegar a tantas personas. Creí que mi humor era una mierda, pero me demostraron que estaba equivocado. Les cuento otro secreto. Nunca creí ser Alan. Que me siguieran, que me pararan por una foto. Que me siguieran en mi carro. Que por ustedes mi vida cambiaría. No se dejen engañar por esas personas que dicen que no se gana bien en YouTube. Por culpa del dinero, cargué mi vida. Caer en el alcohol, cigarros, salidas, desmadre, mentiras. Pues claro, un adolescente con 45.000 pesos mensuales, ¿qué haría? Hay algo que debe quedar claro en su vida. Pues pónganse serios con ustedes. La mayoría no son mayores de edad. Viven con sus padres. Algunos estudian, otros no. Pero que sus sueños no se basen solo en el dinero. Y ser otro cordero más de esta vida. Si pudiera pasarles mis experiencias feas para que ustedes vivan mejor, lo haría. Pero desgraciadamente todos tenemos que regarla para saber en qué árbol estar. Esto es una despedida. Pues ya no regresaré a YouTube. No por ustedes, sino por mí. Prometí que por más dinero que ganara, me iría si no me sentía bien y lo estoy cumpliendo. Mi enfoque de vida es otro. Ya cumplí este sueño y me quedan muchos más por cumplir. Soy un hombre de pocas palabras y con sueños tan grandes que esto sinceramente no me llena del todo. Les repito, esto es por mí. Y sé que ustedes me pensarán. Y yo en ustedes. Pero a veces hay que sacrificar para ganar. No quiero hacer esto más largo. Pues ya que tienen más videos que ver. Les amaré toda mi vida. Y muchas gracias por ver todos mis videos. Adiós. Alan, esto va por ti. ¿Recuerdas hace tres años cuando nos conocimos? Estábamos llenos de esperanzas, de ilusiones, de sueños, de ser los mejores youtubers del mundo. De ir a eventos, conocernos, liar la parda en todos los sitios. Muchos días pienso. Bendito sea ese día en el que tú me enviaste un mensaje. El mensaje no lo puedo enseñar básicamente porque no lo encuentro. Pero lo recuerdo perfectamente. Más o menos decía lo siguiente. Hola, soy Alan, tengo un canal en YouTube y estoy buscando compañeros para este viaje. Y me encanta cómo comentas y cómo juegas. ¿Podríamos hablar y jugar? Desde ese momento mi vida cambió. O sea, yo ahora estoy aquí por ti y nada más por ti. Te conocí con menos de 400 suscriptores. Y yo tenía en ese tiempo más de 700. Y al cabo de un par de meses, ¡Bumba! Llegaste a mil suscriptores antes que yo. Y la verdad, estoy casi seguro que me alegré más yo por ti que tú por el simple hecho de haber llegado a mil suscriptores. Y al cabo de un mes, llegué yo a los mil suscriptores. A partir de eso, todo era perfecto. Grabábamos, nos partíamos el culo en cada vídeo, la gente se lo pasaba bien. Y íbamos a ir haciendo, iba todo perfecto. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a jugar un Lucky Blocks. Estoy con... Bueno, de nuevo, ¿eh? De nuevo, de nuevo. Aquí, estoy... Bueno chicos, si ven... Bueno, estoy empezando desde acá porque el otro... ¿Qué dice acá? Dice, no presiones este botón. Bueno chicos, si ven que el mapa está... Si ven que el mapa está así algo nuevecito porque... Bueno, es que estábamos grabando y... Y bueno, alguien le pulso el botón para parar de grabar y todo. Hasta que conociste a Kim. En ese momento creciste de una manera brutal. 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 100.000, 150.000. Crecías rapidísimo. Totalmente merecido. No digo lo contrario. Te lo mereces esto y mucho más, tío. Creciste un montón, un montón, un montón. Hasta 250.000 que tienes ahora. Y yo me quedé estancado en los mil suscriptores. Subía mucho más lento que tú. Pero a mí eso no me desanimaba. Al contrario, me seguía animando, imaginándome qué haríamos tú y yo. Y los que fueran cuando tuviésemos la suficientemente audiencia para hacer cosas grandes. Grandes. Te conozco desde hace más de tres años. Te he visto crecer. Nos hemos enfadado. Nos hemos reído. Hemos hecho de todo. Y aún nos queda mucho, mucho por hacer. Y sé cómo te gusta hacer vídeos. Y seguro que esta decisión de dejar YouTube te ha gustado decidirla un montón. Y sé que tú cuando decides algo, lo decides. Esta parte que acabáis de ver de este vídeo era el principio de este vídeo. Luego quedaba la mitad del vídeo en el cual explicaba unos motivos por los cuales Alan, que seguro que me estarás viendo, tenías que volver a YouTube. En plan, no lo tires a la basura, tienes que volver porque vales para esto, etc, etc, ¿vale? Un rollo increíble para que Alan volviese. ¿Cuál es la buena noticia? Que me ha alegrado un montón. Alan vuelve a YouTube. Pero no vuelve como Alan Play, sino con un canal, según he entendido, comunitario. Os cuento, ¿vale? Hace 10 horas Alan puso otro mensaje por Twitter. Y evidentemente lo vamos a leer. Dice así. ¿Sabía que hablarían antes de buscar el peor que está así el canal? Primero de todo, el canal justo ahora es comunitario y tengo bastantes ideas por generar ahí. Quiero que hagan vídeos en español y en inglés para así incrementar la audiencia. El canal no está vendido, en mayúsculas. El canal no está vendido. Bien. Está repartido, que es otra cosa, es muy diferente, ¿vale chicos? Y creo que es una buena idea para comenzar un nuevo proyecto. Me incluyo porque estaré dando soporte técnico al canal y también subiré vídeos igual de forma comunitaria. ¿Cómo me he enterado de esto? Muy simple. Yo he ido a mi canal y he visto en ProPlayers un canal que yo nunca he puesto. ¿Y yo qué hace este canal aquí? Si aquí estaba el de Alan, le he dado click, Alan ha vuelto. Y eso es lo más importante. Solo que no ha vuelto de la forma que esperábamos. Ha vuelto con otro canal de cero, ha probado todos los vídeos y pues empezará de cero en un canal comunitario, en español y en inglés. Y pues es una decisión muy original y yo creo que le saldrá de puta madre. Y Alan, tío, gracias por volver. Gracias, tío. No has vuelto de la forma que esperábamos. Seguramente nadie esperaba que pasara esto, pero sinceramente lo prefiero a que te vayas para siempre. O sea, eh, Alan, eres un grande, tío. Podrán participar absolutamente todos y darse promoción y ayudarse entre todos. Esto está libre de lucros. Pues como repito, el canal no está vendido, sino repartido con la empresa que le planteé la propuesta y aceptaron. Ya tengo un trabajo estable y estoy viviendo bien. Alan, tío, yo que me alegro muchísimo por ti, tío. Muchísimo, más de lo que te piensas. No se asusten por el canal, que solo cambiará el hecho que habrá vídeos en inglés y en español. Mando un saludo a esos amigos y seguidores que hablan por hablar. Antes de investigar, estaré dando follow y dejaré de seguir a mucha gente. Un saludo, atentamente, AlanPlay. Como he dicho antes, la segunda parte de este vídeo, que no iba a ser esta, iba a ser otra. Hablando de, Alan vuelve, tienes que volver porque esto, porque vales para esto, no lo mandes a la mierda, no sé qué. Era un vídeo, era la segunda parte diciendo que Alan volviese. Básicamente era eso, ¿vale? Pero visto que ha vuelto, pues esa parte evidentemente no la voy a poner. Alan, tío, estoy súper, súper contento y súper orgulloso de que hayas tomado esta decisión de dar este giro tan dramático, tan brusco al canal. Y crear así, cibar.net. Claramente, este canal que has creado nuevo, seguirá estando en mi barra de recomendados, que en mi caso es proplayers. Pero seguirá estando ahí y siempre lo va a estar. Y tú lo sabes mejor que nadie. Como he dicho antes, me tienes aquí para lo que sea, para lo que sea. Y sé perfectamente que te va a ir de puta madre y te animo a seguir con este proyecto y a triunfar, tío. A hacer cosas grandes. Así que Alan, tío, te quiero muchísimo, estoy orgulloso de ti. Y a ver cuando hablamos, porque no te conectas nunca, tío. A ver cuando hablamos, que nunca te conectas, tío. Y nada, tío, que estoy orgulloso de ti. Y chicos, esta vez no pido ni likes, ni comentarios, ni que os suscribáis, ni que lo compartáis. Nada de eso. Es más, este vídeo estará desbonetizado, porque no me quiero lucrar a base de esto, básicamente, ¿no? O sea que, básicamente, eso, ¿vale? Y solo os pediré una cosa, que vayáis a este canal, que evidentemente está en la descripción y en la barra de recomendados. Así que ir ahí y pasaroslo bien y básicamente eso, ¿vale? Alan, eres un grande y te quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.